Otoño de 1941, nos encontramos en la Polonia ocupada por los alemanes. Bajo el nombre en clave de Operación Reinhardt, la Alemania nazi pone en marcha un plan para asesinar sistemáticamente a dos millones de judíos residentes en el llamado gobierno general. Esta acción marca la fase más mortífera en el objetivo de la Alemania nazi de cometer un genocidio contra el pueblo judío. Al final, aproximadamente 1,5 millones de hebreos serán asesinados en el marco de esta operación en tres centros de exterminio, Beusek, Sobibor y Treblinka, que se abren para alcanzar los objetivos de la operación. Uno de los responsables más infames de este plan secreto alemán, encargado de torturar a hombres, mujeres, niños y bebés antes de empujarlos a la cámara de gas del campo de exterminio de Treblinka, es el conocido por su excesiva crueldad y va en el terrible. Su nombre es Iván Marchenko. Iván Marchenko nació el 2 de marzo de 1911 en el pueblo ucraniano de Serhiyova, entonces parte del imperio ruso. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Marchenko se casó y fue padre de tres hijos. Para mantener a su familia, trabajó como minero en el pueblo. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Gran Bretaña y Francia, que garantizaban la seguridad de la frontera polaca, declararon la guerra al país Teutón dos días después. Sin embargo, Polonia se vio inmersa en una guerra en dos frentes, cuando la Unión Soviética invadió el país por el este el 17 de septiembre. El gobierno polaco huyó ese mismo día y, tras intensos bombardeos, Varsovia se rindió oficialmente a los alemanes el 28 de septiembre de 1939. De acuerdo con el protocolo secreto de su pacto de no agresión, Alemania y la Unión Soviética se repartieron Polonia el 29 de septiembre y la última resistencia de las unidades locales terminó el 6 de octubre. Menos de dos años después, el 22 de junio de 1941, la Alemania nazi, bajo el nombre en clave de Operación Barbarroja, invade la Unión Soviética, su aliada en la guerra contra Polonia. Tres grupos del ejército, con más de tres millones de soldados alemanes, atacaron la Unión Soviética a través de un amplio frente que se extendía desde el Mar Báltico en el Norte hasta el Mar Negro en el sur. Los soldados contaban con el apoyo de 650.000 efectivos adicionales de las fuerzas aliadas de Alemania. En las primeras seis semanas tras el ataque germano, la Unión Soviética sufrió pérdidas militares catastróficas y es que los ejércitos alemanes acabaron capturando a unos 5,7 millones de soldados del ejército rojo soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos se encontraba Iván Marchenko, que había ingresado en la Infantería del Ejército Rojo el 27 de mayo de 1941 y fue capturado por los alemanes el 10 de julio del mismo año. Unos 3,3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, o alrededor del 57% de los capturados, ya habían muerto para el final de la guerra. Después de los judíos, los prisioneros de guerra soviéticos fueron el mayor grupo de víctimas de la política racial nazi. Sin embargo, Marchenko no fue asesinado. En cambio, fue enviado al campo de prisioneros de guerra A en Helm, Polonia, y en octubre de 1941. Fue seleccionado para el campo de Travniki, donde los nazis entrenaban a los prisioneros de guerra para trabajar como guardias de las SS. Entre septiembre de 1941 y el mismo mes de 1942, oficiales de las SS y de la policía reclutaron, procesaron y entrenaron en este campo a 2.500 guardias auxiliares de policía, conocidos como hombres Travniki. Prácticamente todos ellos habían sido prisioneros de guerra soviéticos. El despliegue en las operaciones de la solución final, que fue el asesinato masivo de los judíos de Europa, se convirtió en una función clave de los guardias entrenados aquí. Los hombres de Travniki formaron las unidades de guardia para los centros de exterminio de la operación Reinhardt-Enbeusek, Sobibor y Treblinka. Las autoridades alemanas de las SS y la policía desplegaron a los hombres de Travniki en las operaciones de deportación desde guetos grandes y pequeños de la Polonia ocupada por Alemania y como escoltas de los trenes de transporte desde los guetos a los centros de exterminio. Entre los guetos en los que se desplegaron guardias entrenados por Travniki se encontraban también Varsovia, Lublin y Cracovia. Así en febrero de 1942, Iván Marchenko se ocupaba de reunir judíos en Lublin para llevarlos a los campos de exterminio. En mayo de 1942, Marchenko fue enviado al campo de exterminio de Treblinka, construido en el verano de ese mismo año. Fue el tercer centro de exterminio después de Beusek y Sobibor, establecido por las autoridades de la operación Reinhardt. Las deportaciones a Treblinka procedían principalmente de los guetos de los distritos de Varsovia y Radón del gobierno general y continuaron hasta la primavera de 1943. Entre las deportaciones destacaron los aproximadamente 7.000 judíos transportados desde el gueto de Varsovia, tras su liquidación después del levantamiento de esta zona de confinamiento en 1943. Un superviviente del holocausto, Josef Charni, cuyos padres murieron en el gueto de Varsovia, recordaba después de la guerra cómo a los 16 años fue trasladado a Treblinka, donde pasó 10 meses. Cuando los guardias ucranianos de Travniki vinieron a cerrar la puerta, utilizaron una tabla para empujar a toda esa masa de carne que formábamos. Todos estábamos aplastados, patinados, absolutamente pegados como uno solo. Recuerdo que algunos se volvieron locos de remate. Bebían orina. Era algo que de verdad hacían. Añadió Charni y rompeó a llorar. Más tarde, ya repuesto, continuó. Recuerdo a Hana y a Gita, dos de mis tres hermanas, gritando, papá, papá, pero no podía encontrarlas. Mientras que Josef sobrevivió a Treblinka, sus tres hermanas fueron asesinadas allí inmediatamente después de su llegada. En Treblinka el proceso de selección y asesinato estaba cuidadosamente planeado y organizado. Los trenes de unos 50 o 60 vagones con destino al centro de exterminio se detenían primero en la estación de ferrocarril de Malquinia. Cada vez que ocurría, 20 vagones se separaban del tren y se llevaban al centro de exterminio. Los guardias ordenaban a las víctimas que desembarcaran en la zona de recepción, que incluía el apartadero y el andén. Un edificio erigido en el andén estaba disfrazado de estación de tren, con un reloj de madera, horarios, señales de destino e incluso una taquilla falsa. El personal alemán de las SS y de la policía anunciaba que los deportados habían llegado a un campo de tránsito y que debían entregar todos sus objetos de valor. El área de recepción contenía una plaza de deportación vallada con dos barracones en los que los deportados, los hombres separados de las mujeres y los niños, tenían que desnudarse. También había unos almacenes de gran tamaño. Aquí se clasificaban y guardaban las pertenencias entregadas por las víctimas antes de ser enviadas a Alemania a través de Lublin. Un camino camuflado y vallado conducía desde la zona de recepción hasta la cámara de gas, situada en la zona de exterminio. Se conocía como el tubo. Las víctimas eran obligadas a correr desnudas por este camino hasta las cámaras de gas, señalizadas de manera engañosa como duchas. Una vez que las puertas de la cámara quedaban selladas, un gran motor diésel instalado fuera del edificio bombeaba los gases de escape de monóxido de carbono. En un plazo máximo de 25 minutos, todos quedaban tendidos muertos, o para ser más precisos, estaban de pie muertos, ya que no había ni un centímetro de espacio libre como recordaba un sobreviviente del holocausto. Los cuerpos, simplemente, se apoyaban unos contra otros. Durante todo este tiempo, los alemanes competían con los guardias de Travniki en brutalidad hacia las personas seleccionadas para morir. En cada cámara había cinco o seis alemanes, además de los motoristas con sus perros. Los motoristas eran los guardias Travniki que operaban las cámaras de gas. Con porras y látigos, conducían a la gente al pasillo de las cámaras. Después de la guerra, Jehiel Reichman, un superviviente de Treblinka, testificó. Cuando los guardias no esperaban que llegara un nuevo cargamento de prisioneros, hasta pasados varios días, encerraban a las víctimas en el interior de las cámaras de gas para que se asfixiaran. Las víctimas morían solas. Cuando abrían las cámaras, 48 horas después, todos los cuerpos estaban negros. Todo era una masa sólida. Me estremezco al pensar cómo era posible que un animal de dos patas fuera capaz de perpetrar tales actos. Al principio, los nazis afirmaban ser capaces de procesar un tren de unas 3.000 personas en unas tres horas, reduciéndolo posteriormente a unos 30 minutos a medida que perfeccionaban y dominaban los horrores del genocidio masivo. A las víctimas, que estaban demasiado débiles o enfermas para llegar a las cámaras de gas por sus propios medios, se les decía que recibirían atención médica. Los miembros del Sonderkommando, que eran grupos de judíos obligados a trabajar en el crematorio, los llevaban a una zona camuflada que se disfrazaba de pequeña clínica con una bandera de la Cruz Roja. Allí, el cabo de la CSS, Billy Menz, fusilaba a las víctimas en una fosa abierta. Entre Blinka, la barbarie de Marchenko, le valió el apodo de Iván Grochny, Iván el Terrible, en polaco. Como motorista, mientras llenaba las cámaras de gas, golpeaba con un látigo a los condenados a muerte, gritando ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡El agua se enfría! ¡Otros todavía tienen que llegar a las duchas! Mientras el motor estaba en marcha, miraba por una ventana sonriendo, sin dejar de observar cómo sucedía el proceso de asfixia. Otra prueba de su sadismo es que Marchenko era un experto en matar a todo tipo de personas con una tubería de agua. Después de la guerra, un antiguo colega suyo testificó cómo Marchenko de un solo golpe con dicha tubería mataba a un hombre físicamente fuerte. Asimismo, también era un desviado sexual. Con su espada apuñalaba los muslos y los genitales de las mujeres en su camino hacia las cámaras de gas, y a veces también las violaba. Frecuentemente utilizaba su espada para cortar sus pechos, así como las narices y orejas. Luego clavaba las orejas en las paredes, y por si fuera poco, también solía arrancar los ojos de sus víctimas. En Treblinka, Iván el Terrible tenía un perro que desgarraba partes de los cuerpos humanos cuando se lo pedía. Marchenko llamaba a este perro, que estaba entrenado para desprender los genitales, y después de señalar a alguien, el perro se lanzaba para arrancar sus órganos sexuales. La sangre se derramaba por todas partes. Otro superviviente de Treblinka, Pina Seppstein, declaró más tarde. Iván disfrutaba especialmente acuchillando a mujeres embarazadas con una espada y abriendo cráneos con un tubo de hierro. No, era insaciable. Un día una niña de entre 12 y 14 años salió viva de la cámara de gas sollozando. Quiero ver a mi madre. Iván se dirigió a uno de los trabajadores judíos y le ordenó que la violara. El trabajador se negó, así que él y la chica fueron llevados a una fosa para ser disparados. En otra ocasión se vio a Marchenko quitarle el bebé a una mujer desnuda que marchaba antes de entrar en una cámara de gas. A continuación golpeó su cráneo contra la pared sin piedad alguna. A principios de 1943, los internos judíos organizaron un grupo de resistencia. Cuando las operaciones del campo estaban a punto de finalizar, los prisioneros temían que los mataran y desmantelaran la zona. Durante el final de la primavera y el verano de 1943, los líderes de la resistencia decidieron rebelarse y el 2 de agosto de 1943, los prisioneros se apoderaron discretamente de armas del almacén del campo. Sin embargo, al ser descubiertos, antes de que pudieran hacerse con el control de este, cientos de prisioneros asaltaron la puerta principal en un intento de escapar. Muchos murieron por disparos de ametralladora, pero más de 300 lograron escapar. Aunque dos tercios de ellos fueron finalmente localizados y asesinados por las SS y la policía alemana, así como por unidades militares. Los prisioneros supervivientes fueron obligados a desmantelar el campo. Fueron supervisados por personal de las SS y la policía alemana que actuaban siguiendo órdenes de Odilo Globochnik. Y una vez finalizado este trabajo, las autoridades germanas de las SS y la policía fusilaron a los prisioneros. Cuando se desmanteló el centro de exterminio de Treblinka en otoño de 1943, el personal del campo había asesinado a unos 925.000 judíos, así como a un número desconocido de polacos, gitanos y prisioneros de guerra soviéticos. Se destruyó todo rastro de la existencia del campo. Se sembraron flores de lupino en el terreno y se instaló un granjero de etnia alemana en la propiedad para camuflar la realidad de lo que había ocurrido en este lugar. Tras regresar al campo de Treblinka en agosto de 1943, Marchenko partió hacia la ciudad de Trieste, Italia, donde vigiló los almacenes alemanes del puerto, custodió la presión de la zona y participó en la redada de ciudadanos locales para realizar trabajos forzados en Alemania. Marchenko fue visto, por última vez, saliendo de un burdel en la ciudad adriática de Fiume en marzo de 1945, para después unirse a los partisanos yugoslavos para escapar del avance de las fuerzas aliadas. Nunca se volvió a saber de él y al final nunca se enfrentó a la justicia por sus crímenes. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Iván de Mianuk, un trabajador del sector del automóvil jubilado de los suburbios de Cleveland, de ascendencia ucraniana, fue acusado de ser Iván el Terrible. Fue juzgado en Israel en 1988 y condenado a muerte. Pero la decisión fue anulada después de que los archivos soviéticos identificaran a Iván Marchenko como Iván el Terrible. Esto llevó a que el Tribunal Supremo de Israel absolviera de Mianuk en 1993 por la existencia de dudas razonables sobre su identidad. No se derramaron lágrimas por Iván Marchenko. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal. ¡Gracias!